Y con mi estilo original, mi inicio te canta para ti Para todos los vendedores armulantes de mi lindo Ecuador y Nueva York también En mi casita yo, tengo mi mesita, para mañana ir a la calle a vender No me da verboizar, hacer mi trabajo, yo a nadie robó Yo a nadie engañó Por favor déjeme ya, no me quite mi venta Trabajar en la ciudad, es mi afán y no robar Por favor déjeme ya, no me quite mi venta Trabajar en la ciudad, es mi afán y no robar Por favor déjeme ya, no me quite mi venta Trabajar en la ciudad, es mi afán y no robar Por favor déjeme ya, no me quite mi venta Trabajar en la ciudad, es mi afán y no robar Un saludo para todas las plazas y mercados de mi patria querida Oh 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 ¡Suscríbete! En mi casita yo tengo mi mesita Para mañana ir a la calle a vender No me da vergüenza, así es mi trabajo Yo a nadie robó, yo a nadie engañó Por favor déjenme ir a no me quiten mi venta Trabajar en la ciudad es mi afán y no robar Por favor déjenme ir a no me quiten mi venta Trabajar en la ciudad es mi afán y no robar Por favor déjenme ir a no me quiten mi venta Trabajar en la ciudad es mi afán y no robar Por favor déjenme ir a no me quiten mi venta Trabajar en la ciudad es mi afán y no robar Trabajar en la ciudad es mi afán y no robar Por favor déjenme ir a no me quiten mi venta